Con Claro Video ve y renta. Tú tienes el control. Disfruta con toda la familia asociando hasta 5 dispositivos a tu cuenta. Accede a miles de películas y series de nuestro catálogo y renta los últimos estrenos recién salidos del cine. Suscríbete en clarovideo.com Tu primer mes es sin costo. Claro Video Gracias por ver el video.